Señores, estoy en medio de una investigación. Usted va a ver el vídeo, es sobre esto mismo y casualmente, bueno, yo voy a mostrarle un poquito aquí. Yo tengo dos días hablando con esta gente, haciéndole perder su tiempo. Casualmente, cae un canal de YouTube. Andrés Perfume, si usted pone en YouTube ahora mismo, pa, usted va a ver que cambiaron el nombre, los vídeos de él están privados, todo. Ve lo que sale en el vídeo de amigos de él, hablando de él o tal, él parece que era famoso también. Bueno, conocido, todos somos conocidos. Más de medio millón de seguidores tenía el canal y ahora mismo lo tumbaron, pusieron, lo hackearon, pusieron Katy Woods y tenían un live stream. Yo entré aquí al live stream. Lista de reproducciones, ni un vídeo, un canal con más de medio millón de seguidores. Acerca de, vemos que tiene 53 millones de visita. Mirenlo aquí. Y el canal borrado, digo, hackeado. Vamos a ver si YouTube, parece que YouTube le dio un strike y le quitó el live stream. Puede ser que ellos vuelvan a hacer el live stream otra vez y YouTube ya le quite el canal. Lo mismo que pasó con Tepper Resurruption. Vamos a ver, página principal, ¿no? El canal no tiene nada de contenido, un canal hackeado. Le pusieron Katy Woods. Estamos viendo aquí y sí, fíjense que sí es el canal de él, porque cuando entras a comunidad, ve los últimos posts que él ha puesto en comunidad y hablando de eso, de lo que él hace, de perfume. Bueno, bro, no te conozco, pero solidaridad pura. Espero que recupere tu canal. Habla con Tepper Resurruption. Bueno, habla. Tienes que hablar con YouTube realmente para que te recuperen el canal. Triste, señores. YouTube tiene que hacer algo con esto, porque en verdad están hackeando y esperen el próximo video que va a ser de eso mismo. Yo estoy ahora esperando que me hackeen el mío para yo demostrarle cómo es que lo están haciendo. Marcianotex, cierra la sección.